El Sorteo ¿En el caso de qué promedio trae? Primero también ¿Y entonces primero es diputado y luego ya estuviamente irán sacándole de más? No, o sea, hay varios libros Por ejemplo aquí tocó el del Secretario de Salud Le tocó al otro sexto Al sexto A, nosotros que somos sexto B, nos tocó el diputado Cada uno tiene su convocatoria muy específica Y para el día 30 de abril van al Congreso Tienen que llevar una ponencia Pues con todas las formalidades del Congreso Libre, una ponencia libre No nos dan temas en cuanto a los problemas sociales ¿Qué fue el que ganó? ...paz y tranquilos y regular ¿Cómo nos cortamos? Por ejemplo, si un semáforo está en rojo debemos respetar Si un semáforo está en verde, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues los voy a dejar entonces yo aquí con el... ...y tengo doble gusto Primero porque venimos a hacer ...unos para que mejore la educación Y segundo Porque somos vecinos Yo aquí vivo en el accionamiento de la labor Aquí veo algunos vecinos de ahí ...de Fátima, de Montalbán, de la Colonia Obrea Entonces con mucho gusto vengo a saludarlos ...y a traerles este apoyo que se va a hacer muy importante para ustedes En primer lugar, felicitar a Francisco Javier ¿Por qué? Porque un niño con un ímpetu Un niño que se dedica al estudio A hacer su tarea A ir bien en los exámenes El hacer un ensayo El participar en una convocatoria de diputado infantil Nos permite ahora venir Como Congreso del Estado A traer un apoyo De 57 mil 500 pesos Gracias a que él se puso A hacer su trabajo Se ha desmerado Y esto viene a beneficiar A los otros 333 niños Que conforman esta institución educativa Me da gusto que se hayan puesto de acuerdo Tanto los padres de familia Como el director De ver las principales necesidades Que tiene esta escuela Y que va a abonar para ustedes Este apoyo Me da gusto que tengan en cuenta El poner los proyectores El ayudarlas para crear nuevas canchas El pintar la escuela Porque esto da un entorno mucho mejor También agradezco a los padres de familia A los medios de comunicación Que nos permiten difundir el trabajo Que realiza un diputado Y tan buena obra En el venir aquí con ustedes A mí sí me gustaría Decirles, comentarles Que su diputado local Eliseo Compeano, servidor Estamos luchando Para que la educación Sea mejor en el Estado de Chihuahua En este año se autorizó Alrededor de 8 mil 900 millones de pesos Dedicados a la educación Para el Estado de Chihuahua Estamos luchando Para que haya mayor seguridad En su colonia Y para que ustedes crezcan En un ambiente más seguro Nuestra escuela está de fiesta Quiero comunicarle a la comunidad escolar Que he recibido el nombramiento De diputado por un día Como motivo De los próximos festejos Del Día del Niño Es la primera vez Que esto sucede En nuestra escuela Y de antemano Les comunico Que su apoyo económico Será empleado En beneficio De toda la comunidad escolar Por lo cual Les agradezco Tan alta distinción A través de mi persona Los maestros y alumnos Les damos las gracias Por permitirnos crecer Como escuela Y sentir que nuestros diputados Están al pendiente De la educación De la niñez Gracias